32 jóvenes de la institución educativa Braulio Mejía hacen parte del programa Mentors de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. El objetivo principal de Mentors es generar capacidades de liderazgo y emprendimiento en grupos de jóvenes del Oriente Antioqueño como un aporte al desarrollo sostenible de la región. La idea es que ellos reciban herramientas poderosas que les ayuden a enfocar en su vida, a descubrir, a transformar, a generar cambios positivos. Los del grado 11, que tengo un grupo de 18 jóvenes del grado 11, la mayoría no saben todavía qué van a hacer con sus vidas después de que termine el colegio y la idea es llegar a sensibilizarlos, a que tengan claro qué es lo que quieren en la vida, que si tienen que tomar una pausa hay que hacerla con tranquilidad, que si tienen que ir caminando aceleradamente hay que hacerlo igual, que aprendan a manejar sus emociones y a proyectarse y a enfocarse en la vida. Este programa llega a fortalecer el trabajo que en beneficio de este sector de la población sonsoneña se viene ejecutando desde la oficina local de juventud. El día de hoy estamos comenzando con el proyecto Mentors de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, quienes vieron un potencial muy grande en la juventud del municipio de Sonson, trayendo este taller de liderazgo donde se le va a enseñar mucho a los jóvenes qué es el proyecto de vida, que hablamos mucho del tema pero a la hora de la verdad no sabemos definirlo, no sabemos qué es y no sabemos cómo orientar a nuestros jóvenes. Entonces, digamos, se enfocó en los jóvenes del liceo porque ya vienen trabajando el tema de comercio, emprendimiento, entonces la idea es que ellos salgan con un proyecto, no solamente con su ideal de vida, sino que sea algo que más adelante ellos puedan presentar. Inicialmente es muy de su vida, de lo que sienten, de lo que quieren, de lo que desean, que a veces no es lo que logramos hacer en nuestras vidas y que se enfoquen más en eso para que digamos en un futuro tengan unos proyectos de vida que los hagan más felices. Digamos, es un poco de ideales pero es algo real que a todos nos gustaría vivir y bueno, esperamos los jóvenes lo sepan aprovechar. Creo que es una buena oportunidad para que los jóvenes que tengamos pues un futuro para alcanzar, nos propongamos desde ya a tener unos pensamientos positivos para poder alcanzarlos, ¿cierto? Entonces creo que en eso se basa el proyecto Mentors. Le diría a mis compañeros que aprovecharán que si se metieron al proyecto es porque verdaderamente tienen pues definido quién quieren ser y en eso nos vamos a enmarcar mucho y creo que las oportunidades no se pueden dejar pasar de lado y esta es una buena oportunidad que es primera vez que la hacen en el municipio y hay que aprovecharla. A la fecha el programa Mentors se ha desarrollado en San Rafael y Granada teniéndose proyectado llegar a los 23 municipios del Oriente Antioqueño.